Sammy said this is a peaceful protest, he's not here to compete He's not here to fight He's not here to fight A kick out by Cesaro somehow Could it be? We know they're here, Miz and Morrison are here for Monday Night Raw Miz was bra... Pido explicaciones, ¿qué coño es esto? Are you kidding me? The monster among men, the Strowman Express Ya, vámonos, 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 déficit Hey Chomanecos, bienvenidos a otro video Espero que tengan un feliz sábado Como verán en el título Vamos a hablar de SmackDown o Monday Night Raw La verdad, no sé Creo que me perdí en medio del episodio No sé si vi un episodio de la marca azul o de la marca roja Algo anda mal Anyway, el último episodio de WWE antes de Royal Rumble Este domingo Obviamente venía para cerrar feudos Venía para meterle promoción duro El spam estuvo duro para Royal Rumble anoche Así que vámonos de una vez con lo mejor de la noche Y hablemos de los puntos más altos del episodio Aquí tenemos que arrancar con el segmento inicial de Daniel Bryan Nuevamente Daniel Bryan haciendo un segmento sobre Royal Rumble Porque es de los favoritos para ganar la batalla real A muchos les parece buena idea A otros les parece una mala idea Yo tengo que decir que yo realmente me encuentro neutral Si gana Daniel Bryan Yo no me voy a enojar Ver a alguien con el talento de Bryan En el main event de WrestleMania O en uno de los main event de WrestleMania Sería bastante cool Si no gana Daniel Bryan Porque sé que muchos van a decir Ah no, pero un talento nuevo lo merece Es cierto, si gana alguien nuevo Tampoco es que me voy a molestar Pero lo cierto es que la WWE está metiéndole en la cabeza A los fanáticos de que Daniel Bryan es favorito Para ganar la batalla real Y así lo hicieron ver durante el segmento inicial Aparece AJ Styles directamente de Monday Night Raw Y aquí comienza la invasión de Monday Night Raw a SmackDown Esto parecía previa a Survivor Series De verdad que activaron otra vez el Wild Card El Wild Card que ustedes aman tanto De que las estrellas pueden aparecer Cuando le cante la gana En cualquiera de los episodios Cualquiera de las marcas El segmento inicial estuvo cool La promo de Daniel Bryan muy buena La interacción con AJ Styles Programar un combate entre estos dos Para el main event De verdad que yo tenía el hype a mil Vamos, estos dos tiraron uno de los mejores combates Del año pasado Ver a Daniel Bryan contra AJ Styles Antes de Royal Rumble Era un sueño Pero bueno Tenemos que ver más adelante Que fue lo que pasó Pero como dije El segmento inicial estuvo bastante cool Ok Bianca Belair contra Bayley Vamos El combate no fue la gran cosa Creo que Bianca Belair hizo todo el trabajo Y Bayley trató de acompañarla hasta donde pudo Siguen tratando de mostrar la fuerza de Bianca Belair Que yo creo que ya todos conocemos Lo estoy poniendo en la mejor de la noche ¿Por qué? Porque Bayley La primera Grand Slam de WWE Una de las cuatro horsewomen de WWE Impulsando talento No, es que esto yo no me lo puedo creer Una de las cuatro jinetes Impulsando talentos Cuando ellas lo que hacen es lo contrario ¿Quién buscó este feudo? Por Dios Fue Daniel Bryan Yo me imagino Que Beastman no estaba presente Porque que una jinete Impulse a otra luchadora De la nueva cama O sea, de la nueva camada de WWE Esto es extraño Yo todavía no me lo creo Al final se lleva la victoria a Bianca Belair Y deja bien claro Que también es una de las favoritas Para la batalla real Ojo con Bianca Belair Mañana podría llevarse la batalla real E ir a WrestleMania A retar a Sasha Banks No sé si ya está habilitado Que pueda retar a la de la otra marca No lo sé Pero cuidado con Bianca Belair De verdad que para mí fue una sorpresa mayor Que Bianca Belair se llevara el feudo ante Bayley Bien, y hablemos de la promo de Kevin Owens Contra Roman Reigns Ya lo último de estos dos Antes de su batalla Royal Rumble The Last Man Standing Otra promo Otro segmento muy bueno Entre estos dos Vamos, Kevin Owens es un monstruo En lo que son promos Y Roman Reigns ha mejorado considerablemente Yo he visto las quejas He visto en sus comentarios De los videos Muchos quejándose Sobre que Nakamura Tenía que ser El oponente de Roman Reigns En Royal Rumble Que ya no quieren ver A Kevin Owens Contra Roman Reigns Pero ciertamente Yo no entiendo Cuál sería la diferencia Entre si sea Kevin Owens O sea Chinsuke Nakamura No le iban a dar el título A Nakamura En Royal Rumble Señores No es que Nakamura Si entraba en feudo Con Roman Reigns Iba a ganar Entonces ¿Para qué querían a Nakamura Contra Roman Reigns? Para ver algo diferente Pero si igual Iba a perder Entonces no tendría mucho sentido Yo sé que la WWE Está tratando de guardar a Nakamura Para algo mejor Y digo Kevin Owens Ha tratado de impulsar El personaje de Roman Reigns Y ojo Algo extrañísimo Pero ahí Se ha impulsado el mismo Aunque haya perdido Los dos últimos combates Se ha impulsado Y esta es la tercera oportunidad Ojalá Salga un milagro Solamente Para ver algo diferente Y ver ganar a Kevin Owens Pero lo más probable Es que Roman Reigns Se lleve la victoria Este domingo Pero como dije Un buen segmento Para terminar esta rivalidad Así que con esto Llegamos al final De lo mejor de la noche ¡Sí! ¡Sí! Ok amigos Tenemos que hablar De los puntos bajos Porque como dije SmackDown Anoche Se volvió Una segunda casa Para Monday Night Raw Entiendo que tenían Que promocionar Royal Rumble Pero wow De verdad Que las apariciones De los chicos De las superestrellas De la marca roja Estuvo por todos lados Pero bueno Vamos a hablar de eso En nuestro segmento De lo peor de la noche Caca Tulio Digamos las cosas Como son Primero tenemos que hablar De la lucha De Dominic Mysterio Contra Baron Corbin Me imagino que muchos De ustedes en ese momento Estaban en el baño O estaban preparándose Algún refrigerio Y no la vieron Se salvaron La verdad Porque la lucha Estaba para dormirse Yo he visto combates Buenos de Dominic Mysterio Pero anoche Fue un error Tras error Se veía improvisado Como que no se entendían Dominic Mysterio Tiene sus buenos días Y sus malos días Anoche de verdad Que fue un mal día Y acompañado Con alguien como Baron Corbin No lo sé La verdad Que fue una lucha Como para dormirse Te mandaron ahí Ese combate Como para que tú Pelearas con el sueño Y lamentablemente Yo creo que muchos Perdieron Así que al final Se lleva la victoria Baron Corbin Y continúa el feudo De El Rey Contra la familia Mysterio A nadie le importa Bien y tenemos que hablar De el main event De la noche Y si me enredo Me confundo Perdónenme Porque así de enredado Y confuso Estaba yo anoche Viendo esto Primero arrancamos Con el combate De Daniel Bryan Y de AJ Stahl Iba un combatazo De verdad Los minutos Que duró Cinco o seis minutos Iba tremendo combate Cuando yo vi Bajar a Sami Zayn Esa rampa Dije Se fue al demonio Todo Y así tal cual Ocurrió Luego de eso Creo que fue Un tres contra tres Luego un cinco contra cuatro Luego un cinco contra cinco Estuvo todo el mundo ahí Yo pensé que en algún momento Yo iba a bajar la rampa Y también iba a entrar Al combate De verdad O sea Fue un spam fuerte Para Royal Rumble Algunos le gustó Para mí fue algo Caótico Totalmente desordenado Fue como hecho Así a los Salgan y desmadren A todos Al final apareció Y el regreso Que nadie pidió Braun Strowman Regresa Braun Strowman De Monday Night Raw Hace su regreso En SmackDown Digo A nadie le importa Pero apareció El monstruo Entre hombres Arrollando a Raimundo Y todo el mundo Creo que lo mejor fue Que por lo menos Seamus se llevó la victoria Que Otis apareció E hizo algunas buenas movidas Lo cual me sorprende bastante Parece que su entrenamiento Con Daniel Bryan Está funcionando Y con Drew Gulag Eso me alegra mucho Otis puede de repente Tener otra oportunidad Con su personaje Pero de verdad Que súper enredado Yo sé que a mucha gente No le gustó Dañaron completamente Un gran main event Entiendo Que tal vez No querían Sacrificar un combate Como AJ Styles Y Daniel Bryan Tan pronto De que no querían Usarlo en un show Semanal otra vez De que tal vez No querían Que los luchadores Se cansaran Porque entendemos Que mañana Hay un Royal Rumble Pero digo De verdad es subjetivo Para mí fue un main event Que se averió Se dañó completamente Vamos Si no hubiera sido Daniel Bryan Contra AJ Styles Yo lo entiendo Y creo que a nadie Le hubiera importado Que interfiriera Raymundo Y todo el mundo Y su abuelita Y Marcelo Y todos entraran al ring Pero siendo AJ Styles Contra Daniel Bryan Y que nos hayas dejado Con el hype Desde el principio Para dañarnos La experiencia Al final O sea No te lo perdono De verdad No sé quién lo buqueó Pero no te perdono Que me hayas dañado El combate Que yo quería ver Entre Daniel Bryan Y AJ Styles Como dije Al final Creo Que entre tanto enredo El que se llevó La victoria Fue Sheamus No lo sé Y con esto Termina el camino O termina ya Todo el recorrido Hacia Royal Rumble 2021 Así que yo creo Que con esto Podemos terminar Lo peor de la noche Caca Tulio Digamos las cosas Como son Y bien Muchos maracos Como vieron Así terminó Smackdown Live Estamos a menos De 24 horas De la batalla Real 2021 Smackdown La verdad Fue bastante normal Iba bastante bien Pero tuvo unos bajos Tremendos Yo le pondría A este episodio De la marca azul Un 7 Creo que una puntuación De 7 Está más que bien Para este episodio De Smackdown Esperando Royal Rumble 2021 Ahora Pregunta importante Para ustedes ¿Quiénes creen Que serán los ganadores De la batalla Masculina Y femenina? ¿Tienen la última oportunidad Para decidir A sus favoritos? Déjenmelo aquí En los comentarios Nos estamos viendo En una próxima emisión Recuerden El lunes Venimos con el Review Análisis De Royal Rumble Recuerden que en el wrestling Ninguna verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo A todos Hasta la próxima Se despide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud ¡Suscríbete!